A Chicago con orgullo te nombramos, tus brazones no tienes a rival. Un crisol de voluntades invencibles, deportivas y sociales sin igual. Cubriremos tu bandera de laureles y aclamada por tu gloria de campeón. A Sanaya triunfadora esplendorosa y a su paso conquistando la afición. Grandiosa institución, tu nombre es repitud, gloria de matadero, fútbol de juventud. Gallarda tu divisa, colores de campeón, tu escudo simboliza progreso y unión. A Chicago, sociedad de honrosa historia, vencedora, tu enseñanza me hará. Y en los campos deportivos victoriosas, por tu fama inigualable luchará. Y por siempre tú serás el infatible, tus hazañas para el gol nunca tendrá. Para orgullo de esta patria soberana, tenga lana con tus triunfos de pitar. Grandiosa institución, tu nombre es repitud, gloria de matadero, fútbol de juventud. Gallarda tu divisa, colores de campeón, tu escudo simboliza progreso y unión. Nuevo Chicago, Nuevo Chicago, Nuevo Chicago.